Este sábado a las 20.30 horas en el programa Itinerario TV que conduce Mario Lluvel por Canal 4 Televisión de San Juan, nos da la oportunidad y nos abre una puertita para mostrar el canal San Juan adentro. También podés verlo por YouTube y por Facebook como Itinerario TV y por la página web de Canal 4 como www.canal4sanjuan.com.ar No te olvides, pon el tele en Canal 4 este sábado a las 20.30.